La campaña ya está llegando a su fin, recorrimos todos los barrios, fuimos muy bien recibidos, la gente la verdad no se resigna a vivir de la manera en la que está viviendo, cree que podemos tener en Itusengó un futuro mucho mejor y bueno, por eso estamos trabajando con ellos, queremos que ellos lleguen al consejo para respaldar a nuestro candidato a intendente, que va a ser Eduardo Urna, si Dios quiere, a partir del 10 de diciembre cuando se asuma, y va a necesitar este equipo que está preocupado por la gente, si Dios quiere también a partir del 10 de diciembre van a estar en el consejo. Somos todos vecinos de una misma ciudad, tenemos las mismas preocupaciones, algunas más, otras menos y algunas son parecidas y comunes, pero eso hace a motivarnos y a incentivarnos para poder hoy en día asumir este compromiso de formar este gran equipo de trabajo, como siempre hacemos hincapié, porque somos un gran equipo, cada uno viene, digamos, en lo suyo trabajando y haciendo lo mejor posible sus tareas, pero era importante para multiplicar el mensaje y poder hacer más grandes cosas, como siempre decimos, agruparnos y trabajar en equipo coordinadamente para que los resultados sean mayores. Yo creo que sobre todo es importante el intercambio que después vamos a tener con el vecino, en llevarle las propuestas que pensamos importantes y ver si esto realmente refleja o va a cubrir las necesidades o, digamos, lo que se necesita en ese momento en cada lugar y en cada barrio. Todos los barrios hemos llegado, algunas veces caminando casa por casa, otras haciendo reuniones para poder buscar más, conjugar más gente, o el tema del clima y a veces no podíamos estar todos los días en cada lugar, pero lo que buscábamos era primero que nos conozcan, generar este compromiso, esta cuestión de que nos den como esta cuestión de un poquito de este voto de confianza, como siempre se dice, para que realmente reflejemos después en nuestras tareas lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo que les decían los vecinos? ¿Qué cosas quieren que rápidamente se solucionen? En principio, las calles, hoy en día con estos climas tan que a la noche llueve, diluvia y hoy en día hay sol y hace calor y hay humedad, no pueden salir de sus casas, no llega el colectivo, la gente no puede ir a sus trabajos, llevar a los chicos a la escuela, venir si tienen alguna atención, hacer algún trámite al centro, lo que fuere. El tema de los caminos que es prioritario, el tema del agua, de la luz, sabemos que acá en el propio centro hay lugares que están sumamente oscuras y en barrios que ni siquiera hay alumbrado público, obviamente sabiendo que eso se cobra en los impuestos municipales, o sea que son cosas que hacen a la calidad de vida y que se harían con poco en cuanto a que el municipio podía resolverlas. Y el mantenimiento sobre todo, porque no es solamente ahora que llueve o que está feo poder apaliar, es poder mantener y tener una conducta dentro de lo que es el cuidar al vecino y cuidar por supuesto todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad. La salud que es muy importante, el tema de la drogadicción que estamos viviendo día a día que ahora está cada vez peor, si hoy viste el diario Litoral murió un chico de 15 años, o sea hay mucho por trabajar en el tema de salud, en el tema de la adolescencia, en el tema de planificación familiar, o sea, muchos temas y como dice Anita, una cosa es lo que nosotros por ahí pensamos que es la necesidad inmediata de la gente, pero escuchándolo a ellos vamos a ver qué es lo prioritario para ellos. Hoy por ejemplo tuve una llamada de la escuela Filadelfia, una maestra, pidiéndome por favor que le solucione el tema del techo porque le llueve y porque no tienen luz. Que también ya habíamos escuchado con Eduardo, que no está en nuestras manos todavía porque no somos gestión. Bueno, que en el momento que seamos gestión, tratar de solucionar otra de las cosas que pasó, por ejemplo, ellos tienen luz que le viene de Virasoro, no es la luz de acá lo que le pasa al hogar de niños, que son chicos que no son chicos evangélicos, son chicos derivados del juzgado, no solamente de acá y tus engos, sino vienen de Santo Tomé, de Virasoro y ellos le dan alojamiento y comida. Y al no tener las luces, los grandes freezers que están teniendo, se les está quemando toda la carne porque ellos carnean y tienen su propia producción. Bueno, ellos están preocupados porque pasa 3, 5 días y ahora se les quemó el freezer más grande, o sea, la heladera más grande, y bueno, todas esas cosas tratar de solucionar, que por ahí para mí inmediatamente, porque es planificación familiar y vos ves después que los chicos no tienen para comer, o sea, cuando uno esté en el consejo, ver la parte para legislar, lo más importante que el vecino se acerque, eso es lo que nosotros decimos en todo momento, de tener las puertas abiertas y de escuchar la necesidad de la gente, que por ahí no hay la misma necesidad que la mía, por el tema de las calles. Ella, por ejemplo, dice, bueno, no pueden ir al trabajo y a mí me preocupa porque queda el agua y tenemos la fiebre amarilla y tenemos el dengue, o sea, cada uno ve de su punto de vista, o sea, yo por el tema de la salud. Hoy justamente estoy hablando con la jefa de zona de agente sanitario y me estaba diciendo que el ministro no manda el equipamiento, entonces me dicen bermuda o pantalón, pantalón, doctora, vamos a la guaracuada, vamos a otros barrios donde hay mucha agua, o por ahí no metemos en lugares donde hay monte y con la bermuda no, o sea, pantalón, depende. Por eso yo preguntan en qué zona, porque el que trabaja en ciudad es totalmente diferente al que trabaja en zona desfavorable como trabajamos nosotros con mi equipo. ¡Gracias!